En una emotiva ceremonia junto al mar, representantes de Escondida DHP dieron inicio al ambicioso proyecto de remodelación para la caleta de pescadores Coloso en la ciudad de Antofagasta. Esta iniciativa, financiada por Escondida DHP, tiene como objetivo principal mejorar las estructuras que fueron fundamentales tanto para el comercio local como para el turismo en la región. Un gran día para la comunidad de Coloso, un gran día para Escondida y un gran día para Antofagasta. Culmina un proceso, un trabajo largo de diseño conjunto, de participación con las conexiones productivas de aquí de Caleta a Coloso para darle forma a un proyecto muy sentido, que es el mejoramiento de la caleta y un impulso al desarrollo económico, el desarrollo social de esta comunidad. Y con esto damos un nuevo paso, que es ya el inicio de la construcción del proyecto, que le va a cambiar la cara a este sector, va a ser un salto en términos de diversificación de fuentes de ingresos. Vamos a transformar esta caleta, atrayendo nuevas personas que van a buscar esto como un centro, no solamente pesca artesanal, sino que también gastronómico y turístico. La caleta de pescadores Coloso, conocida por su importancia económica y turística, enfrentó durante años los desafíos de las marejadas anuales, que afectaron negativamente a los locales de venta de productos del mar. La inversión que se va a hacer acá es mucho más relevante y significativa, porque además también habla el espectro respecto de las vocaciones económicas. Aquí el sector, que es eminentemente pesquero, también se ve favorecido para poder llegar al flujo turístico. Entonces entrarían en un circuito virtuoso de trabajo y de obviamente mostrar e interactuar con la comunidad de Antofagasta, pero además también con los turistas o los visitantes que vengan o concurran a nuestra región. Por lo tanto, esa es la relevancia más importante que tiene, y generar una diversificación dentro de lo que es la matriz productiva del sector. Durante la ceremonia, que coincidió con la festividad de San Pedro y San Pablo, autoridades aseguraron que este proyecto será integral, considerando a la caleta no solo como una unidad productiva y económica, sino también como un centro social y cultural crucial para la comunidad local. Esto va a significar en nuestras vidas un avance muy importante para nuestras familias. Es algo que mucho tiempo, muchos años, veníamos añorando y que en este momento se está viendo reflejado con la entrega de la primera piedra, lo que significa que ya en poco tiempo más empezará la construcción. Esto, como dije anteriormente, no es enterrar una primera piedra, sino que es una semilla que tiene que germinar para nuestros niños, para nuestro futuro, en un momento que a lo mejor nosotros no vamos a estar, pero hay niños que van creciendo y que van a disfrutar de lo que nosotros hemos hecho hasta este momento. Desde principios del 2020 se había notificado a los locatarios y trabajadores del mar sobre la necesidad inminente de desalojar y revitalizar la zona. Esta decisión responde a cumplir con los estándares de la Ley 21.027, que regula el desarrollo integral y armónico de las caletas pesqueras a nivel nacional, estableciendo normas para su declaración y asignación. Son 2.000 metros cuadrados construidos. Es un proyecto que tiene más de 30 locales comerciales. Tiene hasta 9 restaurantes en el segundo piso y cerca de 20 en el primer piso que pueden ir subdividiéndose, un poco más grande, un poco más chico, eso es libre y se va a ver con la organización de ellos. Acá hay cuatro organizaciones productivas, cuatro sindicatos que están trabajando. Se trabaja, tiene boxes, tiene un galpón de reparación, o sea, tiene una serie de infraestructuras súper importantes y lo más importante es que tiene la defensa costera. Acá siempre está la braveza norte, que son las marejadas que vienen en verano, afectan esta costa especialmente. Por lo tanto, se protege esta obra con una terraza que genera dos cosas. Primero, que la gente pueda mirar el mar, aquí tenemos a Antofagasta de frente, que pocas veces se ve, y además se protegen las obras de las bravezas que tiene el mar. Las futuras instalaciones cumplirán con todos los estándares exigidos por la ley, beneficiando directamente a los locatarios y a la pesca artesanal que se desarrolla en la zona. Este proyecto se proyecta como un polo de desarrollo productivo y turístico para Coloso y toda la ciudadanía de Antofagasta, promoviendo un crecimiento sostenible y mejorando significativamente la calidad de vida de los habitantes locales.